Bueno gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal del día de hoy, estamos otra vez en OFS Y bueno, en el anterior video vimos el 1SS, ahora tocará ver como conseguir el 2SS, este estilito que tenemos aquí Y pues vamos a ver su showcase, pues el año que hace cada habilidad, ¿no? Así que bueno, vamos a comenzar viendo como se consigue, así que bueno, ahora a conseguirlo tendremos que dirigirnos a Orange Town Esa islita que tenemos, vaya es una isla de no tan alto nivel, capaz es nivel 100 o 90 por ahí más o menos Pero bueno, es donde se encuentra Boogie, así que vamos a dirigirnos hacia allá Bueno gente, ya ha llegado a Erlon Park, una vez que estén aquí, tendremos que dirigirnos hacia esta zona atrás de las casitas Como pueden ver ya nos saldrá el icono de un vendedor en esa parte del mapa Vamos a acercarnos y aquí tendríamos el vendedor de las 2SS, hablaríamos con él, nos lo vendería por 50.000 Una vez que le digamos que sí, pues ya tendríamos el 2SS y solamente quería subir maestría Ahora vamos a ver su pequeño showcase, así que bueno, vamos a una isla para que me aguanten los enemigos Bueno gente, ya estamos en la isla, me quité todos los accesorios para no tener ningún bot de daño Así que bueno, primero vamos a ver su showcase de habilidades, tenemos la Z Como pueden ver es parecida a la Z de pos delante del 1SS Y tiene bastante buen recorrido, el X es una habilidad que no entiendo Pero como que nos hace un dash para enfrente, vamos a verlo otra vez Vamos a alejar la cámara para verlo un poco mejor Vamos a ponerlo aquí, X Ok, no sé dónde esté el mao, o sea, es hacia dónde tú estés viendo Comprende, pero sí es como un dash, más que nada Un dash con bastante recorrido Vamos a ver el daño que tiene la espada Por M1 tiene 285 de daño Lo que tiene más daño que el 1SS, lo debería Pero bueno, por aquí tiene 180, no está nada mal 85 por hit, nada nada mal Vamos a ver cuánto año tendría nuestra Z 4.11k de daño Es casi lo mismo que hace la Z de los 1SS Pero con hack y tiene muy buen daño Vamos a ver si la X hace algo de daño 1.16k, no está nada o nada mal el daño Vamos a activarnos ahora el hack y A ver cuánto daño hace en nuestras habilidades M1, 1.43k, nada mal 7.70k, no está nada mal tampoco Vamos a ver la X cuánto daño hace 5.78k, sube muchísimo daño La verdad está bastante bien No sé qué les habrá parecido a ustedes esta espada Gente a mí me gusta Pero bueno, en el siguiente video vamos a ver el 3SS Que está todavía mejor Tiene 3 habilidades Y pues combina habilidades de 1SS y 2SS Además de una nueva habilidad Pero bueno gente, nos vemos en el siguiente video Adiós Adiós